hola muy buenas tardes soy Josef estamos en train simulator 2021 estamos en una ruta austriaca y vamos a usar una obv 116 son las máquinas que se usan en austria y vamos a hacer una especie de cercanías la tarea es esta es pasar por tres estaciones recoger aquí mismo para empezar y luego pararemos en otras dos estaciones y esa es nuestra obv 116 es guapísima enfocaremos por fuera es súper chula también por fuera y son rojas como las dvr es y esos son los vagones que suelen llevar las obv es espectacular que tenemos la puerta abiertas y hemos cargado completamente los viajeros están a bordo y aprende a la marcha y vamos ya soltamos los frenos y vamos ya saliendo tenemos nueve kilómetros están en nuestra siguiente estación son súper chulas las obv es tengo varias obv también está la 111 como locomotora como una br y también un modelo que es obv y lo vamos a subir con el tiempo lo subiremos acabo de pasar por aquí un mercantil guapísimo aquí con varios colores aquí en austria es verde todo montaña vamos a acelerar porque tendremos que ir subiendo para que no nos quede el tren para atrás guapísimo pero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pasa por un paisaje espectacular Todo verde y montaña Vamos subiendo Hasta llegar a las siguientes estaciones Gracias por ver el video El tren es eléctrico Como tiene que ser en un paisaje como este Hay que cuidar un poco el medio ambiente Números de las estaciones No sé cómo pronunciamos exactamente La reflejan aquí Esa es la siguiente parada Donde vamos a ser ahora Donde vamos a ser Donde vamos a ser Donde vamos a ser Ya el paisaje es un poco la zona por donde se termina El tren es bombísimo La cabina es también perfecto la zona por donde se termina Donde vamos a ser 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 Estamos ya para la parada final ya. Vamos a la parada final ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a cargar también aquí pasajeros y en nuestro guapo el tren ese azul que está guardado hoy, tipo museo. Esa es nuestra parada final y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hasta la próxima.